¿Han viajado solos? Sí, sí. Qué raro viajar solo. Pablo, vos sos mucho de viajar solo. Sí, y defiendo la causa. No, no es... Y si alguien le preguntó a él. No, vos sabés, como siempre lo charlamos, yo siento que hay destinos a los que es como ir solo y otros que no. Si vos te vas a la playa solo, es un embole porque toda la gente está en grupo. No la pasé genial. Bueno, yo siento que no. Si vos vas a grandes metrópolis o ciudades en las que tengas que recorrer y conocer cosas, estás ocupado en eso. Solo en la playa siento que estás de levante. Yo siento que estás triste solo en la playa. No, chicos, yo la pasé genial. No, solo en la playa sos Alfonsín Storni. No. Una tarde sí, pero costé una semana solo en la playa. Yo estuve una semana solo en la playa y la pasé genial. ¿Fuiste de levante? ¿Pero con qué grado de alcohol en sangre? Claro. ¿Qué querés decir? Que creo que quedó tirada ahí. Bueno, todo lo que me permitía seguir caminando. Pero te vas haciendo amigos, tipo el hombre araña que vende... No, primero que yo no voy a ir de vacaciones a ser amigo. Yo, 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 estás hablando de mí, ¿no? Y el hombre araña... No voy a descansar. Primero que voy a descansar. Pero yo he ido sola a la playa, a la montaña, a Venecia. Escuchen. Siete claves para tener en cuenta a la hora de viajar solo. A ver, dale. Anoto para mis próximas vacaciones. Dale. Primero, el viaje tiene que ser simple. Sí, obvio. Es decir, no enroscar el estilo, ni los programas, ni nada. Cuando uno viaja solo es más bien ir... A disfrutar. El primer viaje solo tiene que ser algo sencillo. Recomienda a un pibe que viaja solo por el mundo, ¿no? El tratar de buscar destinos que sean fáciles de transitar. Sí, tal cual. Sin mucho equipaje. Sin mucho equipaje. No lugares exóticos, lugares muy enroscados, muy quilomberos. No, no, no. Ir a destinos tranquis. Después, el poder convivir solo con vos, digamos, el estar acostumbrado a estar con vos mismo. ¿Vieron que hay gente que no sabe estar sola? Claro. Bueno, una persona que no sabe estar solo, que no puede estar sola y todo, no pruebes viajando solo. Porque seguramente se te va a complicar aún más. No, te va a deprimir. Sí. Después, permitirte unirte a actividades grupales. ¿Para qué viajó sola entonces? No, pero viste que hay mucha excursión, muchas cosas que está buena hacerla para compartir. No te cortes solo todo el viaje. Después, hablar, entablar diálogo con las personas del lugar. Que eso, Pablo, vos lo debes hacer mucho. Súper, te vas a un lugar, vas a un bar y todo, y te pones a charlar con la gente. Sí, a veces el idioma es un limitante, pero si son países o provincias acá en Argentina, es genial eso. Y por lo menos siempre encontrás a alguien que habla tu idioma o... Un limitante, ¿para qué te des los brazos? Qué imbole porque se habla con gente así, ¿no? Escuchásate, hace unas semanas un amigo se fue a Tierra del Fuego con el plan de ir como un lobo estepario, solo, introspectivo. Y al segundo día se hizo amigo de dos alemanes, una francesa y no sé qué, y andan a los cinco todo el viaje juntos. Divino. Bueno, pero eso solamente lo permite si vas solo. Si vas con gente no te haces esas cosas, ¿viste? No, porque si es eso son... Te cortás solo. No, claro, si no seas son swinger. No, pero cuando vos vas con alguien, sos un grupo cerrado. En cambio, me parece que cuando viajás solo estás abierto al mundo. Para mí la gente que viaja sola busca todo tipo de experiencias. Es que buscas todo tipo... Mirá, yo hice una excursión... Que la vida me arrastre. Y la vida me arrastró a esa excursión. En un momento era tal la necesidad de la gente que estaba sola de relacionarse con otros que yo fui y le dije al señor que manejaba el barquito, le digo, yo me pude ir sola arriba porque no soporto escuchar más a gente que está sola y intenta comunicarse. Me dice, andate tranquila. Entonces me fui tranquila arriba, yo muy mal llevada siempre. Pero la gente necesita. Y de ahí, de ese barco, subieron una señora y un señor. 70 ahí cada uno. Y se bajaron de la mano. ¡Me encantó a mí! Excelente. No, yo, mirá, si me voy sola sería por elección. Porque tengo un montón de gente para que me acompañe. Pero si vos vas sola, como en mi caso, que tenés gente para ir, yo quiero que no me hable nadie. Nadie. Porque si alguien me va a hablar, me fumo a los míos. No, pero llega un momento que me parece que tenés ganas de hablar. No, no, Santi. No sé. ¿Sabés cuánto hace que no escucho el silencio? Santi, ahora, yo creo que nunca hay que bajarse de un viaje porque no encontrás un compañero o compañera. No, no, no. Hay que viajar. Lo que pasa es lo más difícil del viaje es poder pagarlo. Total. Bueno, estamos hablando de un lujo, claro. Por eso, si lo podés pagar, a veces es muy difícil encontrar a alguien que pueda, primero pagarlo, después en el momento que vos necesitas viajar. Es medio un chino combinar vacaciones con alguien. Cuando vos tenés, no sé, la ilusión de ir a un destino que por ahí a la otra persona, o tu amigo, tu amigo, tu pareja, no importa. Pero bueno, hablar con las personas locales. Seguimos con los consejos. A ver. Nunca compartir excesos con gente del lugar. No. Ojo, la cautela ante todo. Estos son los consejos de alguien que viaja solo desde hace 30 años. Claro. ¿Cómo serían los excesos? Claro, ojo con las costumbres y excesos del lugar. Vos viajás a un pueblito en Alemania que están acostumbrados a tomar, cuando van a coso, siete birras antes de decirse buena noche. Te chupan todos, después te afanan. Esa gente está acostumbrada a lo mejor a eso. Vos no. Se entiende, se entiende. Al estar solo somos mucho más vulnerables. Claro. ¿Entendés? Porque estás solo. No tenés nadie que te haga la segunda ni que te cuide. Sí. Bueno, pero vos fijate, yo en las últimas vacaciones me fui a Brasil y todos me decían cuidado que te roban, cuidado que te roban, cuidado que te roban. Es que Brasil es re peligroso. Santi, no sé si es mucho más peligroso. Vos metés miedo. Algo que habían robado a vos. Bueno, pará, eso es lo que quería contar. Que cuidado con la noche, que cuidado con los garotos de programa, que cuidado con esto, que cuidado con lo otro. ¿Garotos de qué? Garotos de programa. ¿Qué es eso? Un chaperón, un taxi boy. Ah. Entonces, que cuidado. La verdad yo pensé que son bombones igual. Y cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Yo, por supuesto que vos, yo, pero claro, yo es cierto, tampoco soy una persona que no impone respeto. Pero es una mina grandota. Claro, por eso, entonces vos sabés dónde, entonces, por supuesto, que si en una noche te miraba con ese pelucón y todo, sos tan mujerón, tan, tan, tan matrona. Tan muy bien anoche, muy bien, no, 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 no. Sí, pero tenés que ser mucho hombre para, 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 claro, porque es avasallante. Bueno, vamos a lo importante, ¿cuántos bombones te comiste? Todos los que pude. ¿Cuántos garotos? Y hubo muchos que no pude porque me daba miedo. Porque te volvías. Entonces, escuchá, todo así, caral, tututu, una añoche voy por una calle y un chiquito me empieza a hablar, chiquito, 30 años, chiquito, ya no hay nada chiquito y paro. Y tutututu, y yo digo, a ver, yo no puedo, yo no puedo caer en la tentación, porque de verdad era un chico en una situación, o sea, estaba buscando, estaba para todo el chico. Sí, sí. El último día me voy a meter al agua como una cereya que era y dejé las ojotitas. Ay, qué lindas. Ah, las ojotas. Entré al agua, me sacó foto una chica, salí del agua, ya no estaban las ojotas. Entonces, nada, una también sabe dónde se mete. En, en otro viaje que yo hice sola, que me fui a, a, a Bariloche, hay cosas que sí te da cosita, que decís, ay, qué ganes compartir esto. No, porque, a mí lo que pasa con viajar solo, yo nunca viajé solo por placer, sí he viajado por trabajo. Claro, como dijo Bebe. Pero eso que vas y venís, son viajes como relámpagos, no tenés ni tiempo para estar solo, porque aparte siempre estás con algún productor del lugar, o estás haciendo la nota, o estás coordinando cosas, digamos. Sí, no tenés tiempo. Son viajes de laburo sin tiempo, pero esta cosa, el viaje. Yo tuve tiempo, lo encontré a mi marido. Estas cosas de viaje de placer, de que vas a relajarte. Nunca fui solo, pero me faltaría algo cuando pienso en eso, que es el compartir el qué lindo, mirá qué interesante, qué feo, qué alto, qué bajo. Fíjate que uno cuando va todo el tiempo va así, decís, mirá qué lindo aquello, mirá qué paisaje, mirá qué... Y cuando vas solo, ¿con quién compartís eso? Solo. No, sacás solo y después las mostrás. Pero a la gente cuando muestra la foto no importa nada. Y bueno. Nada más importante que ver las fotos del otro, de las vacas. Aparte, vos le transmitís tu experiencia y... Es intransferible. Es un beneficio, ¿no? Bueno, por sobre todas las cosas, uno cuando viaja solo tiene que ir con el lema de salir de la zona de confort y esto se cumple, dice este pibe, que viaja solo hace 30 años, que tiene 18 años y viaja solo. Así que repasamos algunos puntos claves. Unirte a gente, hablar con la gente local, cuidado con los excesos. Sencillo. Sí, pocas cosas. Y él lo que recomienda es tratar de llevar registro del viaje. Una especie de diario del viaje. Por lugares que estuviste. Como no podés hablarlo con nadie, ¿eh? ¿Qué te gustó? ¿Qué no? Bueno, no apareces en las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, pero yo me hice un blog, porque yo lo que quería armar era un monólogo de vacaciones. Sí, imagínate. Ah, muy ocupado. Entonces me, a ver, espera, tengo un... ¿Escribiste? Claro, en el blog de notas del teléfono... ¿Vas a dar algo inédito? Estos chicos, es impresionante. Guía de viajes. Claro, hice mi diario de viajes. O sea, fui punteando las cosas que me habían parecido graciosas, entonces puse río. Puse perdida en el subte, porque me perdí siempre. El subte allá... En todos lados igual. Sí, pero el subte allá es notable, porque acá vos sabés que la B va por la B. Porque allá, en el mismo coso, pasan todas las líneas. Sí. Entonces... Como que convergen en una estación... Claro, entonces me perdí cien veces en el subte. Todos piden algo. Terma stripper. Voy a una terma que es un sauna. Voy a un sauna. Y voy a un sauna... ¿Por qué llegaste al terma stripper? Sí, por recomendaciones. Le pasa a cualquiera. Qué miedo, igual yo no iría a una terma stripper y... Ah, una locura. Sí, una locura. Tres de la tarde todo esto. Por el calor nada más, ¿eh? Por el calor, claro. Por el agua caliente. Yo fui a pedir permiso a ver si me dejaban entrar a la noche a ver el show. Porque hay termas donde no dejan entrar las travestis. Muy bien. Entonces, llego y la recepción me dice... Usted puede pasar... Todo en portugués. Usted puede pasar, pero no puede mostrar los pechos. Bueno, y yo le digo... Y me dice... Show de stripper, show de stripper. Yo le digo... Ah, yo... Me dice... ¿Usted es stripper? No, le digo... ¿Cómo voy a hacer show de stripper? Bueno, terma stripper. Después tengo otro icto que es... Ah, en la playa me trataron... Parece que no te dejaron entrar. Claro. Después en la playa me trataron de él. En el desayuno tomaba champagne para ahorrar. Está bien. En el desayuno tomaba... Porque estaba gratis y se lo llevaba puesto yo. Claro. Es el argumento más ridículo que he escuchado para tomar champagne a las 10 de la mañana. Yo los escuchaba a ustedes tomando champagne. De banco. Las calles no tienen numeración. La mitad de la cuadra es la esquina. O sea, no es como acá que es del 0 al 100. Es cierto. La mitad de la cuadra... Pero me estás contando todo tu espectáculo. Y bueno, sí, yo hice todo lo que... Bueno. ¿No te encontraste con el hombre araña? Sí. ¡Ay, lo amo! Sí. El tour de costa. ¿Vestido de boca? ¿O vestido de rojo y azul? ¿Sabes qué? Había mucha remera de boca en Río. Sí, obvio. Nosotros lo hemos hecho en todos lados. Y se quedaron de la final muchos también a pasear y todo. Sí.